...en esa noche mexicana y dice así... ...en esa noche es una canción... ...para volarte... ...es más bien una canción... ...pa reclamarte... ...que te haya sido así... ...me dejaste solo aquí... ...yo recomiendo... ...porque te fuiste tú de mí... ...y dijiste que tu amor... ...me era fingido... ...yo te entregué mi corazón... ...y no es de un millón... ...porque no es un amor... ...desesperado y solo estoy... ...me dejaste... ...me dejaste... ...al si yo voy... ...no puedo explicar... ...de tu marquina... ...si yo te entregué... ...toda mi vida... ...no puedo explicar... ...de tu marquina... ...si yo te entregué... ...toda mi vida... ...doda mi vida... ¡Ay, dolor! ¡Puedo vivir en la vida! ¡Ay, peor es librarme, es pura artilidad! Si yo te enguegué toda mi vida No te voy a olvidar de tu ansiedad Si yo te enguegué toda mi vida Que te muestras una canción Hazte bien de vida Que más viene una canción De despedida Que el miedo de la razón Que estuvo herido el corazón Dice que el tiempo te dará la curación No puedo pensar que nada vuelvo He pensado suicida Así que seas Verdad de Dios Que seas, pero muy, pero muy, muy Que desgraciada, hija de la chingada Un feliz Coñetitos, muchas gracias De toda la banda Nextax A ver, de corazón Muchas gracias El que quieras, tiene una playera De la banda Nextax Aquí está Dalito Está también acá en la banda set